¿Una coloración de alto rendimiento? Nueva coloración Sky Cream, con aceite de chía, colores intensos, cabellos más sanos y suaves, total cobertura de canas, 150 gramos de más color, Sky Cream, la nueva coloración de Silkei Mundial. Clásico en nivel 1, ¿de qué hablamos? De porfolio, donde se fusiona la modelo, música y el increíble fotógrafo que tenemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!